Activación del catéter implantable Empezaremos el procedimiento explicándole al paciente, ubicándolo en una posición cómoda y de fácil acceso a la zona del catéter. Luego realizaremos el lavado de manos, nos colocaremos mascarilla y prepararemos el campo estéril. Alistaremos guantes estériles. Dos paquetes de gasas estériles. Una jeringa de 10 mililitros. Una aguja hipodérmica. Dos conectores tipo Luerluc. Clorexidina al 2%. Solución heparinizada al 1%. Solución salina al 0.9%. Un apósito tipo T-GADER. Una bolsa estéril para extensión de catéter. Y una aguja tipo Hoover. Pueden existir diferentes técnicas. Lo importante es que se aplique la técnica estéril. Se coloca un guante estéril en la mano dominante. Realiza la antisepsia del área con clorexidina. Se carga la jeringa con 8 mililitros de solución salina. Se coloca el segundo par de guantes estériles. Y prepara la aguja Hoover cambiando los tapones por conectores tipo Luerluc. Luego permeabiliza el equipo con los 8 mililitros de solución salina que tenía listos. Y clampea. Está lista la aguja Hoover permeabilizada. Con la mano dominante localiza y moviliza la cámara del reservorio sujetando con los dedos pulgar e índice de forma suave pero firme. Con la mano dominante dirige la aguja Hoover hacia la piel. Pide al paciente que inspire e introduce la aguja de forma perpendicular. Conecta la jeringa al puerto y abre el clampeo y comprueba la permeabilidad aspirando. Esta vía puede ser utilizada para obtener muestras sanguíneas, administrar medicamentos y soluciones parenterales. Después de utilizar, siempre se debe permeabilizar con 20 mililitros de solución salina al 0.9%. Luego se deja un sello con 5 mililitros de solución salina heparinizada al 1%. De esta forma el catéter permanecerá sellado y estérico. Al terminar, se clampea la alargadera mientras se inyectan los últimos 0.5 mililitros de solución heparinizada. Si el paciente debe esperar para un procedimiento posterior, se debe colocar el apósito de poliuretano y según el protocolo introducir la alargadera en una bolsa para reservorio. Si el paciente no va a utilizar más el puerto, se retira la aguja Hoover y se deja de nuevo el paciente como. Gracias. 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 Gracias.